En ese encuentro, si hasta Dios está dejando, sangrarás tu hermoso. Todo es como el mundo, todo es fin, en un corso contramano, un grupo y traje a Jesús, no te enfiere a tu hermano, se te juegan de la cruz. Yo lo hiciste con ternura y el amor, desde el volumen atrás a tu enseñeo. Se dieron de tu abrazo y ya no lo más, lo dieron con un jugo, todo el amor. Amargo desencubro porque ves que es al revés, creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en todo tal fracaso de vivir y el tiempo del final te va a salir. Amargo desencubro porque ves que es al revés, que es al revés, que es al revés, que es al revés. Se te cuelgan de la cruz, por eso en todo tal fracaso de vivir y el tiempo del final te va a salir. Por eso en todo tal fracaso de vivir y el tiempo del final te va a salir.